Aunque existen pocos elementos para confirmarlo, la Secretaría de Salud Jalisco analiza un posible caso de sarampión en Puerto Vallarta. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas, quien destacó que esto no quiere decir que sea un caso confirmado, pero al tratarse de una enfermedad febril exantemática, se ha mandado para su análisis. De hecho, ya nos reportaron un caso probable de sarampión, sin embargo, pues es una enfermedad febril exantemática, es decir, un paciente que tuvo fiebre y un exantema. Entonces, nosotros ya mandamos la muestra al doctor de salud pública, y es gracias a esta vigilancia médica que estamos alerta. No quiere decir que se trate de un caso de sarampión, por supuesto, sino que se trata de todas las enfermedades febril exantemáticas, las vamos a considerar entre los diagnósticos para descartar un sarampión. Entonces, en eso estamos. También hicimos un reforzamiento y recuperación de los esquemas de vacunación, en niños y en adultos, por supuesto, también. De acuerdo al médico de profesión, los resultados de esta prueba estarían a finales de la presente semana, para confirmar o descartar de que se trate de un caso de sarampión, el primero en Puerto Vallarta y en Jalisco. Acerca de la capacidad de contagio de esta enfermedad, Álvarez Ayas dijo que es más alta que el propio COVID-19, pero su capacidad de que se complique es menor. Fíjate, el sarampión es más contagioso que el COVID. Su capacidad de infectar a otras personas es mayor. O sea, si el virus SARS-CoV-2 tenía una alta tasa de infección, el sarampión tiene más alta tasa de infección. Es decir, una persona que entre en contacto en un lugar cerrado y después se estornudar y que tenga sarampión, es muy probable que infecte casi a todas las personas. Entonces, por eso la ocupación de estarnos con esa vigilancia epidemiológica. Sabemos que sarampión ya ha estado en brotes aquí en nuestro país, en años anteriores, y que rápidamente se puede crear brotes de tantas personas enfermas al mismo tiempo. Entonces, esa es la importancia de que tenemos que estar alertas a estar vigilando la entrada de este virus aquí en nuestro país. En caso de que se complicara la situación, existe la capacidad hospitalaria para atender a una posible contingencia, dijo Álvarez Ayas. En nuestro país, si llegaron de manera masiva a tener un contagio masivo, afortunadamente no es tanta la gente que se complica como COVID al principio. Te acuerdas que hay una gran mayoría de complicaciones, estas en porcentajes son menores. Aunque es más contagioso, y que tiene también como consecuencias graves como cualquier virus, es menos el número de complicaciones comparado con COVID. ¿Mortandad? Mortandad tiene una tasa de la actividad un poquito mayor que COVID. Pero no hay número, sino el que se complica tiene más posibilidades de fallecer. Ante esta situación, la Secretaría de Salud Jalisco ha redoblado la vigilancia epidemiológica, sobre todo en los aeropuertos y puertos internacionales, entre ellos los de Puerto Vallarta, toda vez que el primer caso confirmado recientemente en el país es importado, el de un menor que acudió a Reino Unido, por ello, agregó el director de la octava región sanitaria, se está trabajando de manera preventiva. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.